Buenos días por aquí, que hoy es sábado. Pues sí, hoy es sábado y el cuerpo lo sabe bien. Estuve leyendo la... Acomódate, acomódate, acomódate para entonces poder continuar. Estuve leyendo una publicación de una profesora que sigo. Déjame ver si puedo salir de aquí. No, no me permite. Y saludos para todas las personas que se van uniendo, a mis amistades, a mi familia y a todas las personas que luego pueden ver esta pequeña directa, que está fuera de tiempo y espacio, como siempre. Estuve leyendo la publicación de una profesora que se queja porque ve que las redes sociales están cargadas de odio, de falta de reconocimiento a nuestros médicos, a nuestros científicos, a nuestro gobierno, que tanto se ha empeñado en abrir el curso escolar a partir del 6 de septiembre. Profe, lo que usted ve es lo que se está viendo, no desde ahora, mucho tiempo atrás, porque es el odio que tienen algunas personas y necesitan expulsarlo. Yo creo que somos los partidarios, hay veces que me confundo, no digo muchas palabras bien en español porque hay como una pequeña mezcla. Saludo, Likita, bienvenida, bendiciones para ti. Entonces, yo creo que somos nosotros los que tenemos que cambiar, nosotros que tenemos la capacidad de ver, de comprender estas acciones, lo que tenemos que cambiar, esa apología podrá ser, esa vía que tienen muchas personas para hacer daño. Depende de nosotros, como nos veamos y cómo podamos ver al mundo. Quizás puedas hacerlo cambiar con alguna... Yo bien, mi amor, yo amanecí súper bien hoy, gracias a Dios. Y debo de salir a hacer unos mandados, pero bueno, estuve conversando con un buen amigo que, como siempre, me da excelentes ideas. Me dije, ¿por qué no abrir un pequeño video en el día de hoy para saludar, para desearle todo lo mejor el sábado? Y para echar a andar este camino que se llama vida. Pues sí, hay personas que se detienen solamente en una página, en un perfil, en un canal. A Diana Guerra, bienvenida, para hacer daño. Nuestro objetivo, el mío, es sentirme bien. Yo veía la publicación de la profesora, la compartí en mi perfil, que a partir de ahora voy a tratar de ser un poquito más riguroso en las cosas que comparto. Y haciendo un reconocimiento a todo lo que ella dice, que es cierto, quiero responderle de que no solamente depende de ellos, sino también de nosotros que seamos capaces de llevar el mensaje claro, preciso, para ver si alguna de estas personas hace un pequeño análisis y se mira por dentro. Cada cual comparte lo que quiere, cada cual consume lo que desea, pero depende de nosotros la forma en que lo hagamos, depende de nosotros el mensaje que nos querramos llevar y depende de nosotros la forma de interactuar en las redes sociales o en la vida. Hay muchas personas que no tienen nada que ver con lo que yo digo aquí, hay muchas personas que no les gusta y están en contra, porque soy un anticomunista, como ayer me llamaron y me dijeron. Yo lo que no entiendo es, si tú no eres feliz con el mensaje que yo te quiero llevar, ¿qué tú haces solicitando amistad? ¿Qué tú haces enviando un mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te escuche? Pues tengo la calma, te leo, te escucho, pero no me vas a hacer cambiar, no me vas a conmover con historias falsas, porque para mí son falsas, no me vas a entrar en ese camino de maldición, porque yo digo que es un camino maldito, cuando no eres capaz de entender que no es tu idea la que prevalece, es la idea de un gobierno, es la idea de un sistema que está listo desde hace 62 años para defender las causas sociales y defender al pueblo. Cuando tú puedas entender que no vivimos en un capitalismo y quizás no vivamos en una comunidad tan perfecta como tú la deseas, quizás aprendas a respetar de que nosotros somos así. Hay personas que me llaman, no porque en Cuba que están pagándole a los policías más que esto que lo otro, no es solamente Cuba, hay muchos países que lo primero que hacen es activar las fuerzas del orden, ¿por qué? Para evitar el caos entre la misma población. Ayer me llamó un señor, ¿me puedes decir hermano? Yo tengo dos hermanos nada más, dos hermanos nada más, y tengo muchos buenos amigos, como también tengo personas que me detestan, entonces no me pidas que te llame hermano, no me pidas que te dé un espacio en mi vida que no te corresponde, como yo también sé que yo no puedo caber en tu alma, porque pensamos diferente. Mi Urca Martí está por acá, saludos mi amor. Entonces, que me llames y me digas, porque la represión policial en Cuba, esto lo otro, cariño, fíjate en Chile, lo que hicieron con la población, con los jóvenes, con las muchachas, lo que han hecho. Fíjate Chile cómo tuvo que reaccionar este año, finales del 2020 y todo el año 2021, para que sepas, lo que nosotros verdaderamente tenemos es democracia. Chile se tiró a las calles y en Chile sacaron bastante ojos, pero no es que te lo digo yo, o que tú me quieras inventar que es en Cuba, la realidad esa que tú crees que se vive. Otra ola, garrapata, tocineta, patineta, como me dé la gana a mí de llamarlo, no sirve. No sirve, porque es una persona mala, es una persona que lo único que puede llevar es odio, y a lo mejor es verdad que se está muriendo, a lo mejor es verdad que se está enfermando o que tiene algo. Yo no le deseo mal, yo le deseo bien, porque no puedo pedir para otra persona lo que no deseo para mí. Entonces, esas son cosas que no entienden muchos individuos que andan por las redes sociales. A mí no me interesa que defiendas el concepto de Otávola, ese, otis, patineta, tocineta, lo que me dé la gana de decirle, garrapata de potrero, como dice el guerrero cubano, o como dicen otros youtubers, nosotros lo definimos así, que el guerrero cubano no dé la cara, él sabe lo que tiene que hacer, yo doy la mía porque creo que esta soy yo, pero respeto y sigo al guerrero cubano. Que a ti no te cuadre lo que yo digo, perfecto, yo te respeto. Lo que yo creo que también merezco un respeto cuando te estoy diciendo que a mí no me interesa tu contenido o no me interesa el mensaje que me quieres traer. Si eres de las personas que viven en los Estados Unidos y te dedicas a estar cazando cubanos que piensan diferente a ti para llevarle un mensaje, el mensaje tuyo, papi, el mensaje que tú vienes a traerme, yo lo tiro por el retrete. Yo te escucho, te leo, te puedo responder, pero al final va para el retrete. Porque me doy cuenta en las publicaciones que voy haciendo y los mensajes que ustedes me van mandando por interno, porque ustedes no tienen cabida en mi perfil, ya lo he dicho ya, lo que no le entienden es que me tengo que reír, porque la ignorancia abunda en esos mensajes. La ignorancia, la incultura, el odio, la amargura de saberse fuera de Cuba. Porque en Cuba no tuvimos, si no tuviste y ya te saliste, perfecto, sé feliz. Pero sé feliz con lo que tienes. No creas que diciendo, soy feliz aquí, pero tirando a la Cuba te vas a sentir mejor. Porque es una mentira que tú mismo te realizas. A todas esas personas que inventan comentarios, que sueñan en las nubes o que creen que pudieron hacer algo en el pasado y al final lo hicieron y desde allá están diciendo, vamos a hacer. Señores, vayan a meter su perreta al rancho con Otis. Sí, con patineta, tocineta, garrapata. Vayan a tirar todos sus excrementos allí con él. Él los recibe. Él le da esa emoción porque él tiene su público creado para eso. Pero ese es Otis, no es Larimar. Esta que está aquí no le interesa. Ya yo le dije a ella que no lo consumo. Lo único que he visto es el odio y la verborrea maléfica que tiene en su boca para vomitar. Ese es él. Yo no lo consumo. No soy partidaria de lo que él dice. No me gusta. Señores, me da asco. Entonces no quieras venir con, hermana, porque yo me fui hace tantos años de Cuba. Ay, hermana, pero tú tienes que ver que en Cuba se le han sacado los ojos a los muchachos. Caigo en mi sueño y digo, pero este tipo está loco, pero si yo estoy a punto de dormirme. Y mira con la vaina que me viene. Señor mío, por favor, te equivocaste de país. Eso fue en Chile. Eso ha sido en Colombia. Que han descuartizado a las personas y la han tirado en sacos negros para el río. Y no es por COVID, no, es por irse en contra del régimen que los impera. Pero, ¿sabes una cosa? El cubano es muy malagradecido. El cubano, el cubano, cuando no dice algo, no está bien. Y el cubano tiene algo muy importante en él que es así de raíz. Lo que yo digo es lo que, no, papi, no. Lo que tú dices es para ti. Lo que yo digo es para mí y el que me quiera consumir. Y es lo que no entiende. Respeto. Es fácil. Respeto. Siguiente nada más. Apréndetela. Apréndete de que lo que tú creas no es lo que creo yo. Lo que tú consumas no es lo mismo que consumo yo. Nosotros tenemos la capacidad de abordar diferentes temas. Pero yo abordo los que quiero. A mí no me den órdenes, que no me gustan las órdenes. Yo sé quién me puede mandar. Y la primera es mi mamá. Sí, la primera es mi mamá. No me pidan los números de mi familia. No sean intérpretes de un papel que no le corresponde. Mis amistades no vienen desde ahora. Mis amistades ya tienen más de un año conmigo. Los buenos. Los que han sido malos se han ido. Se tienen que ir porque el carácter mío es diferente. Entonces, los que están ahí, que se preocupan por mí, son cuatro o cinco que están bien seleccionados. Y a los que yo extraño, yo me comunico con ellos. No me interesa a nadie más. Pero esta soy yo. Lo que yo sí te dejo este mensaje. Sé más coherente con lo que quieres consumir. Sé más coherente con tu vida. Si no te gusta lo que se publica, lo que se comenta. Papi, hay libertad de expresión. Por eso es que yo te leo, te verifico, te bloqueo. Le voy a quitar el bloqueo a todo el mundo. Porque al final me dijeron, los haters, los odiadores, ellos te ayudan a visualizar tu canal. Ellos te ayudan a ponerte comentarios. Entonces, ellos son amigos y tienes toda la razón. Yo voy a quitarle el bloqueo a todo el mundo. Ah, yo voy a dejar la seguridad que tengo en mi canal y la seguridad que tengo aquí en mi Facebook. Porque como ya le dije tiempo atrás, a mí no me interesan los comentarios en la parte de los videos. Súbeme en tu perfil, me dejas tu comentario cómico, lindo, chulo y ya. Y me compartes. Que es lo que yo necesito, que otras personas me vean. El comentario y el contenido que a ti no te cuadra. Y cuidadito con las palabras, que acuérdate. Que lo que tú disparas por ahí, las personas después dicen, pero no tienen coordinación. Hay una palabra que dice que si andas mucho con ella, te embarras. Entonces, si yo soy esa palabra, ten cuidado, no te embarras conmigo. A lo mejor se te pega algo bueno. Pero bueno, eso depende de ti. Esta perretica es suave. Nivel de me desperto ahora, te comparto, hablo un poquito y la dejo ahí engavetada. El canal de YouTube, mío, nuestro, porque también es de nuestras amistades que siempre están conmigo, se llama Larimar Cuba, donde te invito a suscribirte, a compartir, a dejar tu comentario positivo o negativo, que me da igual. Y ya tú sabes ya. Ese es en YouTube, Larimar Cuba. Nuestro perfil, me quedé con uno porque tenía dos, es este. Y si me quieres escribir algo que va en contra de lo que yo te estoy diciendo aquí, algo que no te interesa, escríbelo por privado. Vamos a discutirlo. Y cuando me canse de ti, te dejo de responder. Las chicas esas locas andan por ahí, que están fuera de Cuba, y andan desarmadas porque son más chicas que yo no sé qué. Igual. A mí no me interesa tu contenido, no me interesa tu comentario, no me interesa nada. Pero me gusta, porque de ti voy cogiendo para mejorar. Entonces, sígueme escribiendo. Yo amo a los haters, amo a los odiadores, porque los odiadores nos enseñan a mejorar. A esas personas que están esperando este videíto para luego formar sus directas, bendiciones. Gracias por compartir. Y gracias por sentir que te estoy llegando. Hay algo que te gusta de mí. Así que mira, Ache, te voy a dejar de vez en cuando más contenido para que puedas seguir ampliando tus redes. Porque al final yo lo que te estoy dando es una bendición. Para todo el mundo. Son bendiciones. Cuando tú puedes regalar un contenido que a alguien le gusta o a alguien le molesta, son bendiciones. Sí, sí. Mira, mi mamá me está ahí diciendo buenos días. Eso es lo más importante para mí. Que mi mamá y mis buenas amistades, que siempre me acompañan, me deseen los buenos días. Me den las bendiciones. Ana Rosa, bienvenida. Amistades desde Canadá, desde México, desde España, desde Italia. Yo nunca pensé tener tantas amistades, señores. Y mira, más odio, damos más amor. Esa es la clave, Likita. Vamos a equipararnos, vamos a equilibrarnos. Odio, amor. Vamos a llevarlos ahí, mira, al mismo plano. Para que sufran. O para que gocen. ¿Me entienden? Este es el mensaje del día de hoy. Sábado. 4 de septiembre. También deseo enviarles muchas felicidades a las personas que cumplen en el día de hoy. Y ya, señores, nos vamos para adelante. Que creo que hemos hablado demasiado. Por aquí empezamos. Mira, desde Eslovenia, León el Capitano. Escuchándote desde Eslovenia. ¿Qué pensé yo llegar tan lejos? Saludos y bendiciones, hermanos. Bienvenido por estar aquí. Entonces, vamos para adelante. Claro que sí. Claro, claro. Desde la Gambia hasta Cuba. Y desde Cuba, Eslovenia, España, Italia, Madrid. Barcelona con el Chalo. Vamos bien. A totaloca odio porque él no merece amor. Él merece amor. Él necesita amor. Porque tiene mucho odio que lo consume. Sí, sí, o ti. Tú necesitas amor, papi. Sin amor no se puede vivir. Entonces, ese odio, ¿cómo él no puede? Tiene que ver cómo lo expulsa. Namasté. Así mismo. Mira, tipo reiki. Vamos a tener que buscar diferentes acciones que nos permitan estar en paz y tranquilidad. Yo te voy a regalar hoy, como siempre les regalo, paz, amor y amistad. Recuerden, sin Cuba no hay Miami, ¿ok? Sin esto. No podemos coger aquello. Amor de la mona y la vaca. A Eden y Jortega. Bendiciones, amiga Larimar. Vamos para adelante. Pues sí, nos vamos para adelante, señores. Y recuerda que si me mandas un mensaje y me bloquea y no te puedo responder, entonces no vale, señores. Dejen abierto para poderle responder. Ah, cuando estoy durmiendo, cuando estoy en esa fase así de vértigo. Es como un vértigo lo que me da. No puedo responder. Pero mientras tanto, ahí se fue la corriente. Para aquellos que dicen que Cuba, que la electricidad, aquí se va la corriente. 12, 14 horas. Y no hablamos, mira, lo que pica el pollo. Estamos calladitas, estamos bien. Porque la felicidad depende de ti. Se puede ir todo el tiempo. Y Ariel Apesteguía. Buenos días desde La Habana. ¿Vieron? Desde La Habana. Entonces vamos bien. Besos, señores. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao.